Ahora, ¿qué quieren? Que propongan y nos unimos si están mejor en las propuestas de ellos, pero si han tenido oportunidad y vean con qué tipo de cosas nos dejan al entrar, ¿qué pasó? Pero yo siempre dije, aquí nos pusieron para que trabajemos y para que resolvamos, no nos pusieron para que lloráramos, no se vale llorar. Sabíamos lo que nos iban a dejar, empezamos a pagar obras en México, obras de pavimentación que dejaron de 10 millones de pesos, que ni siquiera las terminaron y las recortaron terminadas. La plaza Azueta la recortaron, la cobraron y la declararon terminada y ni siquiera un árbol movieron y una piedra movieron. La electrificación de la colonia del Tecolote, del Centro Deportivo del Tecolote, también ya tiene luz, no, si aquí está la factura donde está cobrada toda la luz hasta allá, no señor, nos costó más de 2.800 mil pesos llevar a las luces hasta el parque del Tecolote. ¿Qué pasó con las casas del Bicentenario? Que dejaron las casas, me puse a hacerlas, conseguimos los recursos de las casas porque esos no los consiguieron ellos. Y nos pusimos ya a ponerle la luz, a poner todo, un desmare nos fijaron. Ya poníamos a conectar el drenaje, ya poníamos a conectar el drenaje, pues ya me dice el ingeniero pues aquí está la toma para conectar, hacemos con un trascado, rascamos y se conecta, no, resulta que todo nomás estaba a 10 metros. Bueno, pues saca un presupuesto para conectarlo hasta donde debemos conectarlo, ya me dijo el ingeniero como los dos días, ya sacamos cuentas, cuesta un millón de dólares conectar el drenaje. Imagínense con los problemas, lo pasas a diario y los está resolviendo a diario porque como les dije, no nos pusieron porque lloráramos, nos pusieron porque resolviéramos. Pero eso es lo que tienen que tener cuidado, que cuando vayan a votar en las próximas elecciones, sea el candidato que sea, simplemente recuerden los antecedentes de cada persona. No nos equivoquemos, queremos a Guapieta, queremos darle seguimiento a todas las obras que hay. Por eso con seguridad les digo que las obras aquí van a seguir, van a seguir a diario. La basura, quiero decirles que cuando entramos, la basura tenían dos meses. Les digo para que recuerden, dos meses sin feria, que no le recopían la basura. Entramos, tomamos protesta y así fue como les dije, tomé protesta. Cuando bajé la mano, les dije, ya está resuelto lo de la basura. ¿Qué hicimos ese día antes de tomar protesta? Desfilamos. Ese día antes de tomar protesta, pero atrás de nosotros ya venían 30 patrullas. Porque nosotros sabemos perfectamente bien como presidente Moipal, que experiencias tenemos. El peor enemigo de un presidente Moipal es el tiempo. Y hay que agilizarse, hay que agilizarse. El pueblo no puede esperarse. Tres años que no ha ganado un presidente Moipal, equivale a 20 de atraso para el municipio. Quiero decirles que la Nueva Sonora también, de pilón, para que más les dé coraje, la Unison, ya conseguimos los recursos de 25 millones de pesos para este año. Eso es lo que me interesa dejarles a ustedes. Eso es lo que me interesa dejarles a ustedes, de veras. Y les voy a decir, ¿se acuerdan que la basura la dejaron de recolectar porque no podían pagar el millón 400 mil pesos mensuales? Y la pasada administración también, la de David Figueroa, también tuvo un problema en ese. Nosotros, quiero decirles que no nomás resolvimos el problema de la basura a la entrada, sino que antes de salir. O sea, ya, el presidente Moipal, o sea, el ayuntamiento, no va a tener problemas para conseguir el millón 400 mil pesos mensuales para pagar la basura. Porque ya creamos un fideicomiso donde se va a inyectar el dinero del agua de la textilera directamente para el pago de la basura. Y el payantamiento, cualquier presidente que entre en los 20 años más, no va a tener que pagar ni un solo 5 de basura, señores. Eso, eso es lo que nos preocupa, por eso nos ocupamos a trabajar, por eso cada perfil de cada funcionario que entró al ayuntamiento, no hay que equivocarse con los perfiles. Hasta la fecha, todavía no hemos cambiado ningún funcionario, y eso es seña de que nunca nos equivocamos. Porque de qué que entra, aprendes, pues ya te vas. Y eso es precisamente a lo que me refiero. Hay que darle seguimiento a todas las obras, hay que darle seguimiento a todas las obras, porque nomás entra otro y se va en contra, para empezar a correr a todo lo que da el ayuntamiento. No, ellos no se preocupan si sirven o no. Y meten, pues, ¿para qué digo? ¿para qué critico? Simplemente, y ustedes ya lo han vivido, y ustedes han sabido. No nos equivoquemos, de veras. Yo les pido, y aprovecho este día para decirles que de mi corazón, el corazón de todo el ayuntamiento, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y mucho más. Por eso estamos contentos, por eso estuvimos contentos anoche con el programa de las computadoras. Un programa que somos ejemplos a nivel nacional, porque somos el único municipio que lo ha hecho. Y yo lo invito, acá presento mi fan, a que de veras lo haga, para tener, de veras, unos estudiantes, si de por sí, a Guapieta, viendo los estudiantes que tenemos sin computadoras, sacamos el 40% de los primeros lugares de todo el Estado, pues qué bueno, ahora verán que bien nos va a ir. Y le va a ir bien a Guapieta, y les va a ir bien a los padres de familia, porque ellos también le van a enseñar a los niños, porque los niños son unas esponjitas. A mí no me da vergüenza decir, apenas hace dos o tres años, le empecé a despilear yo a la computadora. Cuando fui presidente hace 13 años, me puso Osraín Martínez, que era mi secretario particular, me puso una computadora muy bonita a un lado. Se veía una bola con florecitas y todo. Nunca la sabía aprender, ni la aprendí. Hasta un día que vino una señora, que gritaba una computadora, oye, ¿qué ves esta? Créamelo, ya tenía dos años ahí. Esta novecita le dije, nunca la he aprendido, porque no la entiendo. Pero los niños son unas esponjitas, y mis nietos, y mis hijas, son las que me enseñaban. Y ahora hasta chateé una que otra vez con el químico, ahora es el químico. A ver, no contesta aquí. Eso es lo bonito de todo esto, veros de frente. Ha sido la administración, sin equivocarme, que más contacto con el pueblo ha tenido. Vean los viejitos en tu colonia, aquí en el ayuntamiento siempre se les ha atendido, sin citas, con citas. En el DIF igual, parece que está regalando caros en el DIF todos los días, porque está hasta la madre. Ayer en la tarde, estaba ahí afuera, llegando a la casa, para listar, para irme al evento. Cuando nos llega ahí a la casa, la ambulancia, la ambulancia, para... No me la aburrán, reo, que dice esta abuela. La ambulancia, porque yo sabía que Irma era el sueño de tener una ambulancia. No es posible. Si en esta semana simplemente hace un accidente, tuvo el fin de semana muy trágico, que según una niña de 14 años se le apuntó la pierna en pleno accidente aquí, en la ciudad. Fue una... Fue la mamá a la tierra, que es la tierra. Presidente, no hay ambulancia, la ambulancia desde el Hospital General Socoi no funciona. Pero es que triste, se siente uno como autoridad, que se debe resolver, no tener cómo resolver eso. Ayer llegó la ambulancia ahí, de aquí públicamente le di las llaves a Irma. ¿Y sabe dónde está la ambulancia ahorita? Va en camino a Hermosillo, con un paciente. Pero me dio gusto. Me dio gusto. Me dio gusto poder resolverle con orgullo, con una ambulancia nueva. Porque todas las que hay, pues son para nada más aquí localito aquí, pero no te animas a mandar a un enfermo. ¿Por qué? Porque se para la ambulancia en la sierra, se te muere el paciente del frío. O ahora a la distancia y todavía iba callando. Por eso de veras hacemos las cosas bien, el trasplantón, de veras, todo, de veras, todo va encaminado a atenderlos a ustedes. Simplemente yo me despido de ustedes. ¡Gracias! ¡Hola! En la frente en alto. ¡Gracias! 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 Pero sigo a estar en agua prieta y lo que se nos ofrezca siempre, no necesito una silla de ayuntamiento para atenderlos. ¡Gracias! Que Dios lo bendiga a todos y lo adelanto a todos. Y gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 Es un honor estar con ustedes a las personalidades del presidio, el señor Vicente Peraja, la señora Irma Villalobos, Capitana Afonso Norboa, Francisco Javier Carrera, y mi esposa, mi líder María, comandante de la Cruz Roja, comandante de el Honorable Grupo de Bomberos, la encargada de los líderes y sectores, ustedes bienvenidos todos. Señores vecinos de la Colonia Nueva Sonora, un placer estar con ustedes de nuevo. Son caras que yo ya había visto, uno por uno, los líderes y laras en la oficina, a todos los que entrar a llevar sus documentos, a estampar su firma. Déjenme decirles que tenemos más de un año y medio tratando de cumplir los compromisos que el presidente municipal del inicio de su campaña les hizo a todos ustedes, y es una satisfacción muy personal apuntar mi colaboración para que esto se realice, y decirles a todos ustedes que ya se acabó la incertidumbre, se terminó el creo o no. Bueno, ahorita, en unos momentos más, en base a realidad, les vamos a entregar todos los títulos que tienen firmados, todos los títulos que ustedes solicitaron, los títulos tanto para el cuerpo de policía, para Cruz Roja, para líderes y gestores, para bomberos, para comprados, para asignados, en fin, toda clase de... ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Hasta que sí! ¡Suscríbete!